Hola a todos mis amigos de YouTube, por favor suscríbanse, denle like y compartan. Tercer día de huerto en casa. Hoy toca regar abono y sembrar nuestras semillas. Tienen que ser unas semillas de calidad, se tienen que regar abono de animal, ya sea de caballo, de borrego o de vaca, para que salgan unas plantas sanas y bonitas. Si te gusta mi contenido suscríbanse, denle like y compartan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!